Bienvenidos y bienvenidos al canal de Generación Xbox. En esta sección, como hicimos ya con Hellblade, estamos haciendo videoreviews comentadas de los juegos más relevantes que van saliendo para el catálogo de Xbox. Uno de los lanzamientos más importantes en este mes de septiembre es este juego de los chicos de idos en colaboración con Crystal Dynamics, que se llama Shadow of the Tomb Raider y que nuestro compañero Jesús ha sido el encargado de analizar. Hola Jesús. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco qué te ha parecido esta tercera entrega del rebot de Lara Croft y cuál es el enfoque que crees que han pretendido en esta ocasión. Bueno, pues en líneas generales la verdad es que el juego sigue muy en la línea de los anteriores, pero queriendo cambiar ciertos elementos para hacer una Lara más experimentada ante el peligro, no la, digamos, entre comillas, mujeres o tal, que podría aparentar en un principio la primera entrega. ¿Cuál crees que ha sido el juego en el que más cambio ha dado Lara Croft? ¿En este último o en los dos anteriores? Sin duda en este. Sin duda la evolución que ella tiene aquí de mental y física es radicalmente distinta a la de los anteriores. Es lo que intentan ellos, quizá también un poquito por el título de Shadow, de Sombra, quizá que sea un poco más... Bueno, todo el mundo dice que es oscura, sí, pero no es realmente más oscura. Es como digo, es una persona más madura y más quemada, digamos, de todo lo que ha estado contenciendo a su alrededor. ¿Y qué mecánicas han ido metiendo? ¿Hay algunas cosas nuevas o has parecido? Sobre todo mecánicas por sigilo. Bueno, donde más he visto cambios es en el tema del combate, que ya no necesitas que ir tan a piñón contra la gente y tal. Puedes buscarte todas las estrategias y eso yo creo que ve un poquito también de la casa en la que está, ¿no? Que al final son los creadores de estos últimos de los ex, que buscan un poquito el darte varias opciones de enfrentamiento al combate, por ejemplo. Tienes el sigilo, tienes luego varias mejoras para el arco para hacer trampas, tienes varios elementos que quedan muy completos. También, por ejemplo, yo creo, cuando he visto alguna imagen, algún vídeo y tal, de Lara haciendo rappel y cosas así, la verdad es que queda bastante bien a la hora de controlarlo. ¿Esto da buenas posiciones? No, realmente se maneja bien, quizá en algunos momentos que te puedas precipitar un poquito la típica animación que sabes que tienes que saltar de lado y no has esperado a que ella se incline hacia un lado para sacar el brazo, eso te puede fallar y puedes caer muchas veces. Luego, además del rappel que comentas, también han incorporado ahora o han mejorado sobre todo el tema del submarinismo y ahora ahí estamos muchísimos más largos debajo del agua, tanto que puedes llegar hasta asfixiarte incluso tú si te metes mucho en el papel, que además no es solamente el miedo de que Lara se ahogue, sino que en algunas zonas hay incluso peligros submarinos que te pueden complicar bastante las cosas. Pirañas peligrosas, ¿no? Puede ser, sí, cositas así, sí, pececillos que muerden y así, gracias. Bueno, no vamos a desvelar mucho porque lo mejor es jugar al juego directamente. Pues sí, eso sobre todo. Pero bueno, también cuéntanos un poco de la calidad técnica del juego. Sé que lo has jugado en Xbox One S. Sí, señor. Y también podrías, aparte de hablarnos un poco de la calidad técnica que has ido viendo en esa plataforma, qué problemas pueden experimentar los jugadores, que se está hablando un poco así del framerate y tal, cuéntanos un poco. Vamos a ver, lo primero de todo, que es lo primero que notas en el juego, es que te entra por los ojos de una manera desbordante. Es, lo pongo en el análisis, que es una maldita fotografía todo, absolutamente toda la iluminación que entra entre los árboles, la vegetación, lo vivo que es, el blur del fondo de un escenario. Es una cosa, y parece mentira que una S, que no es que digamos que sea una máquina menos potente ni nada de eso, puede estar moviendo el juego medianamente fluido. Digo medianamente fluido porque no es que el juego vaya mal en las zonas realmente importantes de jugabilidad, de saltos, tiroteos, puzzles de entorno y tal. Donde realmente más se resiente el framerate es sobre todo en poblados. En el resto de Tomb Raider, si lo jugaste y lo recuerdas, pasaba igual cuando llegabas a cierto poblado que no vamos a nombrar. El framerate del juego bajaba, o una barbaridad no, pero bajaba bastante. Supongo que también por la cantidad de NPCs, las zonas abiertas, quizás es cuando unas máquinas así pueden resentirse un poco más. Pues sí, hay sobre todo una zona que es muy amplia, que no puedo nombrar obviamente por spoiler, que ahí se nota bastante la bajada, pero no molesta, realmente molesta en el aspecto de que no te va tan fluido el juego, pero realmente ahí no haces más que ir de un lado para otro y alguna compensación y alguna cosilla. Realmente importante es cuando pones los tiroteos o estás acechando, estás haciendo un puzzle que ahí suele ir, vamos, puede salir bien. Sí, sí, eso va fantásticamente bien. Puede bajarte un par de frames o algo, pero no es algo que sea injugable ni sea muy molesto. Y bueno, por último, ¿a qué público crees que está más dirigida o se entrega? ¿A los amantes de siempre de Tomb Raider o los nuevos fans que han ido creciendo con cada capítulo de la nueva saga en estos seis años? Pues yo creo que para todos, pero tanto nobeles como novatos, como gente que no haya jugado nunca a Tomb Raider. Porque es un juego bastante escalable, es un juego que se adapta muy bien a ambos gustos, tanto los amantes de lo nuevo como los amantes de lo viejo, gracias al selector de dificultad, que te cambia mucho la forma de jugar, la localización de las cosas. Te parece una tontería, pero un ejemplo es que una de las dificultades es que te marca por dónde puedes ir con una línea blanca en las salientes. Entonces, cambia la dificultad y esa línea te desaparece. Y realmente dices, madre mía, que tontos nos hemos vuelto con los años, esto con los Tomb Raider 2, el 1 y todos esos, no veías el camino, te tenías puesta la vida. Y no podías cogerlo, te caías y a buscar otro sitio. Y a buscar otro sitio o a reiniciar la partida si te matabas. También. Y realmente sí, realmente es una cosa que va a gustar a todos, sobre todo por la dificultad y bueno, por todas las opciones que tiene a la hora de afrontar combate, pues si eres un amante de los combates, tienes momentos de mucha acción, te gusta el sigilo, los momentos de sigilo están muy, pero que muy bien integrados. Yo creo que es un juego que le puede gustar a cualquiera. Y las tumbas, que eso es para los amantes de público, aunque sí hay que decir que para mí las sensaciones que han sido, son más fáciles y en parte, quitando alguna, son más pequeñas. Pueden ser originales, pero igual pecan un poco de sencillotas, ¿no? Sí, a ver, realmente vamos a decirlo así, hoy en día todos los juegos, todo está inventado. Realmente te vas a encontrar en la tumba y seguro que si has jugado a varios juegos, dirás, pues esto es como esta. O sea, realmente eso, pero ya te digo, es un juego. Al final es jugar con las físicas hasta encontrar la manera. Exactamente, ya está. Y si no te quieres complicar, también tienes un selector de dificultad para decir, ¿en fácil los pulveres? Porque sí, porque yo lo valgo. Perfecto, pues muchas gracias Jesús. A ti. Nos vemos. Esto ha sido todo nuestro video review de Shadow of Tomb Raider. No olvidéis suscribiros y darle al like. Para cualquier duda tenéis la caja de comentarios y obviamente el análisis en nuestra web Generación Xbox. Nos vemos. Hasta luego.